¡Prepárate para divertirte con mi primer juego! ¡My Crack Miner! Un juego en el que tendrás que ayudarme a picar todos los bloques que hay en la mina para conseguir un montonazo de diamantito y con él poder mejorar nuestros picos y mascotas ¡Pero cuidado! Te advierto que My Crack Miner es súper adictivo ya sea porque quieras más diamantito, comprar nuevas mascotas o jugar con otros personajes como Aquela y Exe y comprarles un outfit para que se vean bien facheritos ¡No lo dudes más! ¡Descarga ya My Crack Miner! Ya disponible para Android y iOS iOS y Android